Hey, muy buenas a todos, aquí en otro nuevo episodio de Ruto Pacha. Hoy creo que va a tocar arreglar un poco que viene siendo la salita, ¿no? A ver... Voy a presionar lo marrón y lo ponen para acá. Vale. A ver, lo primero es... Lo último. Hombre. Vale, mi terreno. No tengo nada más que esto, ¿no? Esto es para arreglar. Madre mía. Pero tengo que tener ya el cubo hecho, ¿no? Eh, ahí está. Tengo que tener una madre para hacer, que no sé a mí los animales comien. No sé para montarlo. Ahí está. Venga, vamos allá. Vamos a que los animales nos quieran. Esta señora me tiene que dar cubos. Perfect. A ver, hola señora. Ahora... Es montarnos y acolchamos nuestro beso con una manta. Seguráte de ganarte la confianza en el animal dándole regalos. De otro modo, no creo que te dejes montarlo. Quería montar un animal. Ajá. Esto no sabré ganar. Y como... Es que tiene que ser difícil de construir... Y verlo... Ah, esto... Pero aquí no, no? No aquí, no? En serio, tiene que ser separado? Campo 1 Campo 2 El campo 2, no? A ver, es que aquí habíamos dicho... Que digamos, poner agricultura O ponemos ganadería aquí... Esto es muy grande Ahora vamos a poner aquí El campo 2 Blitz En esta mañana lo voy a traer... En 2 días Vale Vale Entonces... Luego la primera... Hay un libro hecho para escribirse... Vale Tengo que ir a la selva también Pero primero... Pegamos No hay otra cosa... Es que le interese ahí derecho al otro... Es que es un libro... No hay otra cosa... Pero no es solo la otra cosa... Es que le interese ahí derecho al otro... porque es que si nada me lo explico para coger a ver mucho más rápido no me voy a quejar la verdad a ver por ejemplo si yo quiero ojo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ojo ojo remolete ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Aplausos! Ya tiene la barra entera, ¿no? Llamando a tu montura ¿Cómo? Ese es el día de mejor visión nocturna Ya hemos colocado cuernos a lo largo de las tierras para ayudarte a llamar a tu montura Y si no tiene la mejor visión nocturna, está hablando con el clan para ponerle solución ¡Aaah! No podemos ir para allá No hay cosas que no son No hay cosas que no son Lo que son las levas es que es muy bonito o sea porque no tengo monedas y y y y y y Ay, me he llorado Madera, ¿qué? Tiene la mejor vida maturna Pero ya hemos colocado cuernos Ay, pero es su señora Eh, pues deja de tocar la flauta Vení pa' acá Deja, mulea Ay Te ha dicho algunas cosas bonitas sobre el list No quiero ver Una ploma, se utiliza en decoraciones y culturales De hecho estoy a algo animado y en una Voy a traer 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 V� Voy a traer Y ahora es otra cosa Voy a traer Voy a traer Ya, ya está también vamos a usar el agua a a a a a a a a 3 semillas no tenemos 3 de estas y 3 de estas nuevas y tomate y luego de lo que viene es neto ok pero esto te ha dicho ya no tengo mucho dinero vale dinero no tengo bien que voy a dejar esto allí este por ejemplo lo voy a dejar aquí bueno la raíz lo puedes dejar aquí la comida no y el silestal me lo dejo aquí lo voy a dejar aquí y y y y y y yo diría y 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 la data y 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 la bandería el pecado y 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